con este hermoso sonido muy alegre despertamos hoy a un nuevo día a un nuevo amanecer a una nueva oportunidad de crecimiento vamos con el día 10 de este mes junio o cualquier otro mes en que quieras trabajar estas meditaciones sobre el aprendizaje soy con y garrido tu instructora de meditación estoy muy contenta de poder acompañarte todos los días de poder realizar contigo estas meditaciones especiales y de ver y saber tu progreso porque gracias por todos los mensajes que me dejas en youtube en facebook en en las demás redes sociales y en mi whatsapp gracias por dejarme saber todo lo que estás creciendo lo que estas meditaciones que están sirviendo de verdad me llena de alegría de gozo y de aliento para seguir haciendo con mucho cariño estas meditaciones quisiera responder a todos los mensajes uno por uno pero a veces es un poquito de falta de tiempo sin embargo trato por lo menos de dejarte saber con mi like que te he leído gracias gracias por esos mensajes los valoro inmensamente comenzamos con nuestro día 10 siéntate cómodamente puedes orientarte hacia el norte donde están los polos magnéticos de la tierra y tu concentración estará un poquito mejor saluda recordando que tu mano derecha representa el futuro y tu mano izquierda representa el pasado al unirlas en plegaria estás formando tu presente saludamos a ese ser interno que siempre está siempre está cuidándonos a ese ángel de la guarda que permanece siempre con nosotros y con quien estamos buscando algún día volver a comunicarnos en nuestras meditaciones diarias a ese cristo interior a ese buda interior como desees llamar esa chispa divina dentro de ti ya que has realizado tu saludo concéntrate ahora en tu primer respiración consciente consciente quiere decir que estás aquí que estás en el momento presente que no estás ausente tu respiración no puede tener el mismo efecto si tú estás ausente si tu mente está en otro lado si tú traes tu mente a tu momento presente tu respiración será consciente y tendrá mucho más efectos sanador protector y mucho más efecto para acallar tu mente y poderte concentrar con todo el tiempo que ya llevas haciendo estas meditaciones diarias y todas las que has encontrado en el canal seguramente que te sientes mucho mejor has podido trabajar muchos aspectos y cada día tu cuerpo y cada día tu cuerpo y tu mente están más limpios tu vibración está más alta recuerda que puedes ver el vídeo de siete pasos para subir tu vibración para irla subiendo cada día más recordando que no existe el bien y el mal eso son sólo conceptos geográfico situaciones puestas en nuestra vida para crecimiento lo que sí existe es alta y baja vibración así es que continúa subiendo tu vibración porque entre más alta mejores y más hermosas cosas atraes a tu vida y 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 Tú tienes el poder de sanarte tú mismo, tú misma, controlando tus emociones, iniciando un proceso de sanación emocional, purificando tus pensamientos. El poder de sanación emocional es un proceso de sanación emocional, y el poder de sanación emocional es un proceso de sanación emocional, profunda, pausada y con mucha conciencia de su poder. Toma aire uno, dos, tres y suelta. Puedes ver algunas imágenes cuando inhalas y cuando exhalas. Puedes visualizar palomas blancas, hermosas figuras de alta vibración, y cuando exhalas humo negro, pepitas oscuras. Cada día nos deja algún aprendizaje. Por pequeño que sea, no deja de ser importante. Observa detenidamente como todos los días aprendemos algo. Como esa frase que dice, todos los días se aprende algo nuevo, es muy válida y muy importante. Pues si buscas cada día, encontrarás algún pequeño aprendizaje. Y aprende a darle importancia. Por pequeño que sea, no dejará de ser importante. Todo suma en este proceso de crecimiento espiritual, emocional, interior. Todo suma. Todo es parte de tu crecimiento. Todo es importante. Todo es importante. ¡Gracias! Observa qué pequeños aprendizajes estás recibiendo cada día, a cuales de repente no les has dado importancia y date cuenta que efectivamente cada día nos deja algún aprendizaje, por pequeño que sea, y dale la importancia merecida. Puedes descubrir sorpresivamente que tal vez ayer hubo algo que aprendiste y no le diste el momento de importancia que tenía. Interioriza esos pequeños aprendizajes dentro de ti, en tu corazón, en un espacio sagrado dentro de ti. Y ahora vete preparando despacio para ir terminando tu ejercicio de meditación. O para continuar otro rato, como tú desees. Toma una respiración profunda, suave, antes de empezar a abrir tus ojos. Siente tu cuerpo, muévete como un gusanito, sacúdelo todo. Da gracias por este ejercicio maravilloso de meditación y prepárate para iniciar un hermoso día de aprendizaje y crecimiento. Gracias, soy Conega Rido, tu instructora de meditación, te espero mañana para un ejercicio más de aprendizaje. Hermoso día para ti. Namaste.